Los tenis más bellos que hay en la Fada de la Tierra. Hay gente que dice que no. Le dicen los tenis suspiros. Los suspiros de afeto. Yo, es que a la gente le está llegando realmente a la visión de calle. Sí. ¿Cuál es, según tú? Bueno, es una obra abstracta, eso tenis. No es abstracta, porque lo abstracto es lo que no se puede ver ni tocar. Y eso tenis yo lo puedo ver y tocar. Pero no puedo ver y tocar lo intangible que es la visión de calle. ¿Y cuál es la visión de calle? Es así. Tú ponerte algo que realmente sea diferente a todo lo que hay. Eso es para personas diferentes, Joteno. Ok. O sea, una gente no especiales, pues todo el mundo especial. Una gente acomplejada no se puede poner esos tenis. Una acomplejada no se puede poner esos tenis. Pero los tenis, según cómo lo... Lo que pasa es que la gente se lleva mucho de lo que pasa en la presentación. Si tú se lo veas el puesto, los tenis no se ven mal. No, real, es verdad. Los tenis no se ven mal. Es tan duro. Es la fecha. Es la fecha, loco. Qué fecha, el diablo. No se vea. Es tan chulo, real, tan chulo. ¿Se ven mal en los pies? No, no, se ven bacanos. Fue la presentación, como que no fue como muy... No, es que si tú te lo quitas, está un feo para la foto, mira. Es lo que te digo, la presentación, eso es un tenis no se... Si tú te lo quitas, hay problema. Mira, mira. ¿Quién se pone esa mierda, mira? Tú. Quitado, mira. Bueno, tú te lo pones. Muchacho, te lo llego para la mano ahí, ven. Porque estamos aquí con Domino's, miren. Domino's, pizza. Domino's nos envía... Un presente. Sí, un presente hermoso. Pizzas, seis cajas. Hoy se va a comer pizza de la duda. Nabil, que se me viene con hambre. Sí, Nabil. Tú eres hambroso de África. Déjame ver, déjame ver. Ellos me escribieron a Yotu Guajalajara. Déjame ver, bien. ¿Qué quieren comunicar ellos, Domino's Pizza? Que nosotros les agradecemos que nos tomen en cuenta. Domino's Pizza. Oh, 28 aniversario. 28 años y tiene Domino's aquí. Es el 28 aniversario de Domino's Pizza. Extraqueso, salchicha italiana, pepperoni. Así que gracias a Domino's Pizza por este presente. Vamos a crear una foto, vamos a subirla a Instagram. 28 años matándole a los dominicanos. Que de paso, me llevan el fucking Instagram de nuevo. ¿Otra vez? Sí, yo estoy como en un red flag. Yo estoy, estoy, estoy metido en una lejita clara. Ok. Y nada, y que la están recuperando. La están recuperando. La recuperan de nuevo. Amén. Yo creo que tú tengo un récord, primero que Carlos Silva. ¿Yo? Sí. Creo que sí, creo que sí. ¿Verdad, Carlos Silva y yo estaban con un igualito? Vámonos aquí. 28 años. ¿28 aniversario, David? No hay para nadie, el menor vestía a la cama. Yo no busco fama. Soy... Ya, loco. Hoy que comí arroz temprano, ¿verdad? Hoy quieren entrar al piso. Mira, hay diferente piso, mira. A ver, a ver. No hay nada de salchicha ahí, mira, a ver. ¿Tú quieres verla? Tú le das una ahí. Abra, abra, abra. Seiza, la dura de los videogames. Dale para allá. Ajá. Sí. Mira aquí. Activos. A ver si me encargas de videojuegos. Ajá. A ver, f*** game. Ey, espérate. Esa es duda. Primera vez que como algo que me envían, porque sabes que yo siempre... La boca. Ajá. Ay, Nabil, señores. Es el único que viene sin comer, que me viva como está, contento. Bueno, no, negativo. Hoy yo comí. ¿Hoy tú comiste? Sí. Oiga. Ya. Vaya a ganar a la página... Para la página de Domino's Pizza y dígale que gracias por el presente de Anofoca Radio. En Instagram. Nada como tu mirada al ver esta pizza por primera vez. Ahí está. Oh, ese precio. Nada como una mirada. Sí, le ponemos un corazóncito. Nosotros lo que estamos enamorados de ti, podemos ver eso. No, tú que estás enamorado. Ya estás por tiempo. ¿Qué es lo que? Hay una pieza en el Lambo para uno ponerlo 2021. ¿Cómo es el break? ¿Esos muchachos están ahí? Saludos, amigo. Saludos, buenas tardes. Saludos. Estamos con el... A veces sí es grande, debió ser pelotero ese muchacho. Creo que ya. Seguridad de Mayweather. ¿Qué tenemos? ¿Cómo te vas? ¿Foury? Es una marca. Ven, para quitarme este de una vez, que Adidas no me rompé. ¿Cómo te vas? ¿Y qué? Nunca ha dado nada, Adidas. No ha dado nada, me duele. Tienen que estar duro. ¿Cuál es? ¿Tienes eso ahí en que hubo? No. Este lado, ese es el tuyo. Está delicada la presentación, güey. ¿Cómo me? Hey, you fucking hate. Haboque. ¿Qué es lo que suena? El teléfono de Brandon. ¿Es su celular? ¿Qué es lo que suena? Sí. Anti-hate. Nos fuimos con anti-odio. Sandy, dime. ¿Cómo te lo ponemos? Ponte los controles, a ver. No me lo voy a poner, lo voy a ti. Ahora mismo. ¿Cómo es el Instagram? ¿HWC o Hollywood College? Qué chiquito. ¿Eh? Qué chiquito. Déjame ver, si se me ve mucho la barriga. ¿Qué es ahí esto? No, L, L. ¿Qué es lo que suena? 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 No hay un L. Ponte lo, ponte lo, ponte lo. Espérate. Te queda chiquito. Nabil, ponte para acá, Nabil. Nabil, ponte para acá. Hay uno tuyo aquí. Hay uno tuyo. ¿No está hablando con él, Sabidín? Espérate. Dame el de Nabil. Ahí está bien. Ahí está bien. No, Nabil. ¿Qué es loco? Pero de barrio, Santiago. Si te ves tú esa vaina. Deja. Un tipo ese. Un tipo ese. No me voy a ver ahora. Es un yate. De doce, de doce. Ah, de doce. De doce. De doce. De la quita. 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 No te preocupes, que eso vuelve. Venga, venga, venga. Vuelve a mí. Ya me voy a poner gorro. Dale, gracias, hermano. Dame el tipo de derecho humano. Gracias. Dale, dale, dale con todo. Llevo, Diego. ¿Lo hicieron en la red? Dale ahí, chimbano. Dale en la red de tú mismo. ¿Cómo que lo dice ahí? HWC Hollywood Collection. ¿Hola, Llamo? ¿Préber para el derecho, güey? David, ponte al lado mío, güey. Regalado. Ven aquí. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a darle algo al señor. ¿Dónde está Andrey? Cierra ahí. ¿Ya va, Andrey? Hola, amor. Sandy, gracias por el duro, güey. ¿También? Sí, le llamo. Sí, le llamo. ¿Estamos bien? ¡Mieta! O sea, parece de verdad. ¿Cómo yo me morí, güey? ¡Yo me morí, güey. ¿Y yo me morí, güey? Al que malo pinta hermano. Ese ha sido el mejor que yo he visto. Yael Diseñarte, arroba Yael Diseñarte 2021. Vamos a tomar la delicadeza de ese marco. Miren ese marco tan bello. Esa hermosura. Para que salgan todos los videos. A ver, tu debes tenerlo así, mira. A el programa, a el programa. Tiene un doble modo y una bella. Ese es tu santo. Y esa mierda falsificada, quítate eso, wey. ¿Qué es lo que te pasa, loco? Y el original cuesta 80 mil pesos. Guárdala. Gracias. Esa cuesta 260 mil pesos. Dale aquí, ven. 260 mil pesos. Dale al Instagram, dale al Instagram. Está muy bien. Está muy bien. Tenemos fotos con el tipo de 20. Mira Santiago, con el celular. Las fotos de Malpito nunca llegan. No, no llegan. Espero que los niños lleguen hoy en trillo. Un minuto es guay. Vamos con Dios. No, ese no lo andan buscando. El otro. Al de verdad hay que resuelve. Hay que resuelve. Hay que resuelve. Mario, yo tengo pruebas. Mario Esteo. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, gracias por venir. El señor Juan, el regidor de Italia. Y también empresario turístico. De transporte. Muchachos son, él es el Uber. Viene ahora el tamboy. ¿Dónde está tamboy? ¿Está aquí? Ah, ok. Estoy entrando. ¿Estamos bien? ¿Cómo te sientes, hermano? Bien. Gracias por venir. No, gracias a ti. Esto va a ser un carrito para buscar el meollo del asunto. Y busque el bajadero. Para vernos bonitos ante el mundo. Claro, porque eso no está haciendo mucho. Cada vez que hay un enfrentamiento, un choque. Eso es un lío. Vayan entrando allí. Saludos, hombre. Saludos. Ay, ay, ay. Oh, oh. Me quema. Ok, amigo. ¿Cómo va bien? Ay, ay, ay. ¿Qué? La Melú. Te sacaste un par ahí afuera. Un par ahí. Álvaro. Ahí está. Yo me voy a mover durísimo. Tranquilo. Tengo el derecho a mí. Te sacaste tu paleta. Y ya. Vamos. Muchos nenele. Vamos. Permisito aquí, chicos. Para hacerle un botón marido. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 Negra, hay café, bro. Sí. Por favor, no me... Santo, te ve la sombra. Tacho. Yo escuchaba de todo. Yo soy fanático de la música. Sí. Yo soy fanático de la música. Y en verdad, aunque tú no lo sepas, me gusta la música cristiana, bro. ¿Es verdad? Tacho, sí. Esa es la que te da. Esa fue que yo empecé a criarme con la música cristiana. Yo era así criado en el evangelio y mi país tocaba batería y yo estaba viendo. Y él me ponía... A él le gustaba el rock. Me ponía rock cristiano y ahí fue que empezó todo. Y después fue que puso el Canal 7 y vi todo el reggaetón, que fui Final Fantasy, Trevor Clan, con mujeres. Pégasele bien. ¿El primer reggaetón que escuchaste tú? La primera que hacía el reggaetón fue la de Felomán, la de Dale Rihwine, en el cáncer. Para que tú veas. Ya era bien chiquita, tenía como cuatro. ¿Estás feliz? Llegué. Llegó toda la de Sandra ahí. ¿Lo ves? Pero qué bueno. Mira, qué linda esa pierna. Lo que pasa. Ah, voy a decir como dijo alguien. Doctora, pero qué pierna. Digo yo, claro, no soy mocha. Piernas tengo. Pero... Yo no opino por el respeto ahí. No, pero tú puedes decir que ella está bonita. No, no, no. Con amor. Eh, chocolate. Yo no debería, porque aquí hubo uno que fue a los Estados Unidos. Él fue un mes completo. Ni Laura trajo, ni Laura trajo. Ni Laura, porque Laura cuesta. Pero para comer más chocolate, ya. Faltan dos. Dígame dos. Eh, dándole a Nabil, eh, una lección. Sí. Y sabe que él me quitó el mío. Una galleta con chocolate, doctora. Ella te va a hacer pachimbajita. Que el otro día yo traje y no le dejé. Gracias. Sí. ¿Me han vendado a mí todavía el chocolate ahí? ¿No te dieron la otra semana? Me han vendado a todos los chocolate todavía. ¿Y el mío, doctora? ¿Y el mío? ¿Y el mío? Tú siempre estás ahí, está. El primero fue este. Yo voy a estar aquí, dale. Yo entré ahí en el de, 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 de donde Sandy. ¿Qué es? ¿Qué es? No, gracias. Para que Sandy hoy. ¿Qué es eso? ¿Tontón ochenta? De esa gente que le gusta mucho hablar en los paris. Hermano, no me hables tanto cuando estoy oyendo música. Entonces. Estoy viviendo. Que nosotros no vemos más gente aquí. Vete hablar con un paris. También hay que ver si no son de esas personas que se desiniben con el alcohol. Y quiere hablar a ese amigo tuyo. Y se desahoga. Ajá. Ajá.